Hola amigos, bienvenidos a la cocina fácil de helada y hoy os traigo una receta diferente, una crème brûlée, o como se pronuncie, dice que tiene de rebosa crème brûlée, porque es de coco con un toque a piña colada, y la voy a hacer con mi pinche, la MyCookTouch. A ver qué tal nos sale, que seguro, ya me diréis, pero seguro que os va a encantar. ¡Palabra de cocinera! Y aquí tienes todos los ingredientes de la receta, que también los podrás encontrar en la cajita de información. Y esta receta la hago en la MyCook, pero si no tienes el robot, no te preocupes, porque en la cajita de información, como ves, te dejo los pasos de cómo hacerlo a mano, sin el robot, y también lo puedes visitar en mi blog La Cocina Fácil de Lara, donde está todo detallado. Pues ya estamos listos, encendemos la MyCook y la ponemos en función balanza, y en ella vamos a pesar 250 ml de nata para repostería o crema de leche, y 250 ml de leche de coco de lata, pero que sea de buena calidad. Y también vamos a pesar 90 gramos de azúcar. ¡Ostras! Os prometo que no lo había pesado, vaya ojo que tengo. Y una vez pesados todos los ingredientes, vamos a apartar un poco de la mezcla en un cuenco, que ya veréis para qué es. En este punto volvemos a colocar la jarra, y lo vamos a programar 4 minutos a 70 grados, velocidad 1. Mientras se acaba el programa, vamos a separar las claras de las yemas. Necesitamos 5 yemas. Las claras no las vamos a usar, pero las podemos guardar para un bizcocho de ángel, o para un merengue suizo, por ejemplo. Una vez acabado el programa, vamos a agregar un poco de la mezcla que habíamos reservado, para bajar un poquito la temperatura de la mezcla. Y vamos a colocar la pala mezcladora. Aseguraos que haga clic. Ahora volvemos a colocar la jarra y la tapamos. Y vamos a poner un programa de 2 minutos, sin temperatura, velocidad 2. Inmediatamente vamos a agregar las yemas y vamos a dejar que acabe el programa. Esto hará que las yemas se mezclen con la nata y con el coco. Cuando el programa haya acabado, vamos a volver a programarlo. Esta vez 6 minutos, a 90 grados de temperatura, y a velocidad 3. Ya tenemos la mezcla que ha espesado ligeramente. Ahora la vamos a colar y verter directamente en los cuencos, que como veis también estoy usando unos cocos como cuencos, en los que le he puesto un poco de papel de aluminio para tapar el agujero. Ahora tenemos la opción de hacerlos al vapor o al horno. Yo voy a aprovechar la vaporera de la MyCook. Vertemos agua, colocamos la vaporera como si fuese la tapa, y vamos a colocar nuestros cuencos de creme brûlée. Y para que no caiga demasiada agua por el vapor, por la condensación del vapor, yo pongo un trapo y después pongo la tapa. Ya tenemos nuestros cuencos en la vaporera. Ahora los vamos a programar 30 minutos, 120 grados de temperatura, velocidad 2. Y los que me han sobrado voy a hornearlos al baño María, precalentado a 160 grados, y los vamos a hornear 50 minutos. Pasados los 30 minutos, miré si estaban cuajados, y como encontré que los bordes no estaban cuajados del todo, yo los dejé 10 minutos más. Ya tenemos la creme brûlée lista, que no tiene que estar muy muy firme, tiene que tambalear un poquito como un flan. Ahora la vamos a dejar reposar, y después la vamos a dejar enfriar en la nevera. Mejor de un día para otro. Y opcionalmente podéis darle un toque tropical a vuestra creme brûlée, haciendo un glaseado de piña. Para ello agregaremos piña troceada a una sartén, un poco de azúcar moreno al gusto, también un poco de zumo de piña o jugo de coco, y le vamos a agregar un poquito de ron blanco. Y lo vamos a dejar en la sartén a fuego medio, para que se glasee y reduzca hasta que tenga esta pinta. Ya solo nos queda emplatar la creme brûlée de coco. Esparcimos un poquito de azúcar blanco por encima, y lo sopleteamos hasta que quede bien dorado y crujiente. Ahora agregamos la piña glaseada, una guinda y un poquito de coco rallado. Y yo le he puesto las hojitas de la piña para decorar. O bueno, a mí me vais a disculpar, porque esto tiene una pinta impresionante. Mira qué cosa más cremosita, de verdad. No hay palabras para describirlo. Os ha gustado mi creme brûlée de piña colada. Seguro que es un francés, me he estado oyendo. Vamos, se debe estar estirando en los pelos de mi pronunciación. Y os ha gustado el aparatito, la Maygook, está chula, ¿eh? Y si os gusta, os dejo un enlace en la descripción del vídeo para adquirir esta Maygook un poquito más baratita, con un descuento. Y bueno, pero que yo no obligo a nadie, ¡libre albedrío! Y nos vemos muy prontito con otra receta. Y si os han gustado las recetas con la Maygook, simplemente escribidmelo en los comentarios. ¡Un besado! Y hasta aquí estos deliciosos bocaditos de chocolate y café. Y recuerda que te dejo los ingredientes aquí y en la cajita de información. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale like, comparte con tus amigos, déjanos un comentario que nos encanta leerlo. Y si haces alguna de nuestras recetitas, no olvides mandarnos una fotito a cualquiera de nuestras redes sociales. ¡Un besazo! Y hasta aquí estos deliciosos bocaditos.